Vamos a ver la tabla del 2 2 por 0 es igual a 0 2 por 1 2 2 por 2 4 2 por 3 6 2 por 4 8 2 por 5 10 2 por 6 12 2 por 7 14 2 por 8 16 2 por 9 18 2 por 10 20 gracias gracias Gracias.